Buenas tardes, ¿cómo les va? Les habla Sandra Belisi de Simplemente Trading. Bueno, como siempre un resumen de la semana y bueno, ¿y qué nos espera en el correr de este mes? Este mes empieza la temporada de resultados de las empresas, lo que se llaman earnings, y eso puede estar dando alguna tónica respecto a lo que es la economía americana, respecto a lo que fue la semana, bueno, fue crónica de una muerte anunciada, ya cuando cerró la semana pasada, el año ya preveíamos que enero venía de bajada, y bueno, la excusa fue China y el enlentecimiento de la economía global, temores respecto a eso, y bueno, y esta semana lo que va a marcar todo, la temperatura del mercado va a ser, los resultados de las empresas que ya se estima de que muchas van a decepcionar justamente porque muchos están dependiendo, ¿verdad?, de lo que es la relación euro dólar, de lo que es, por ejemplo, lo que es las energéticas y demás con el precio de los commodities, ¿verdad?, el petróleo haciendo mínimos, ¿verdad?, de muchos años atrás, entonces está todo bajo tensión, ¿verdad?, respecto a eso, pero bueno, vamos a lo nuestro, y principalmente yo creo que vale la pena destacar el comportamiento de los programas de alta frecuencia que cada vez se nota más, y entonces, si bien es cierto que internet nos da acceso al mercado de valores a todos, ¿bien?, cada vez se da más el hecho de que aparecen algunos momentos en el mercado en los cuales los algos, los programas de alta frecuencia dicen, bueno, este es mi territorio, aquí no te metas, ¿bien?, entonces, como ven, en la vela día, en la vela semanal del Dow Jones, ven la bajada, aquí, extraordinaria, ¿verdad?, que hizo esta semana, fue una de las semanas más negativas que se recuerdan por el tamaño de esta vela, ven que es bastante similar al tamaño de esta vela de acá, ¿verdad?, cuando ocurrió la bajada, y justamente se detuvo aproximadamente en esta zona, yo considero que tiene todavía un poco más para bajar, ¿verdad?, e ir a buscar la zona de los 15.816, y bueno, y después hay un soporte acá en 15.400, y bueno, y después ya sería casi la zona de los 15.000, ¿bien?, entonces, eso es el panorama macro, considero que después de, que esto lo podemos ver mejor, quizás, en renco de 5, ¿bien?, aquí puse en punteado, en renco de 50, perdón, para el Dow Jones, renco de 5 para el Standard & Poor's, ¿bien?, acá puse en punteado, este es el resumen de lo que es la semana, ¿verdad?, este es el comienzo del año, y entonces, yo aquí tengo dibujado la bajada que hizo en la sesión asiática y europea, iniciando la jornada americana con una, con un gran hueco, ¿bien?, entonces, gran hueco de inicio, que no lo llenó, y que después llenó parcialmente, queda todavía un hueco por llenar, no hubo negociación por encima de los 17.150, ¿bien?, entonces, cuando perdió estos 17.300, ya inició una bajada, entonces, queda un hueco de negociación aquí, ¿bien?, y después quería comparar, ¿verdad?, este gráfico con el del Standard & Poor's, ¿verdad?, en 5, movimiento, si se quiere, casi simétrico, vamos a, ahí está, ahora sí les puedo mostrar bien la semana, ¿bien?, con el Standard & Poor's, y una situación similar, ¿verdad?, en el cual también queda un hueco de negociación aquí, y entonces, de toda la semana, solamente hubo un día en el cual, ¿verdad?, este, hizo un movimiento un poco lateral, ¿bien?, y después ya siguió la bajada, y lo mejor que hizo, de lo mejor que hizo, de lo más sincero que hizo en toda la semana, fue justamente, este es el mínimo del día anterior, ¿verdad?, cuando fue a tocar los 1.970, ¿verdad?, que había perdido, esta es la cesión asiática y europea, ¿verdad?, que el mercado, nosotros habíamos agarrado esta subida de acá, que ocurrió, ¿verdad?, acá en el Standard & Poor's formó una W, para nosotros formó un breakout, ¿verdad?, cuando nosotros lo hicimos en 17.520, para el Standard & Poor's es la zona de los 1.942, en donde hizo un muy bonito rally, hasta la zona de los 1.970, casi lo toca, ¿bien?, y entonces ahí sí, ya inició la bajada, pero como ven, en algunos momentos, ¿verdad?, hizo falsos quiebres, este es el día viernes, ¿verdad?, en donde con los reportes que fueron buenos, los reportes de empleo fueron buenos, igualmente hizo como un intento, ¿verdad?, de decir, bueno, aquí hay soporte, después de hacer un falso quiebre aquí a la baja, ¿verdad?, y entonces hubo mucha actividad de los programas de alta frecuencia, bien, y que si bien terminan acá con un ABC, bonito, ¿verdad?, con simetría, lo cierto es que para mí todavía tiene un poquito más para bajar, pero como justamente solamente en dos de las jornadas, ¿verdad?, de los cinco días de trading que tuvimos, solamente en dos de las jornadas fue a intentar llenar el gap de negociación, ¿verdad?, para mí el mercado está bastante sobrevendido, entonces puede ser que salga un poquito de la sobreventa, ¿bien?, y entonces quería también destacar cómo justamente nosotros nos habíamos movido con zonas de negociación y quería hacer un poquito un resumen de cómo no es necesario tomar todos los swings que el mercado brinda, que solamente con algunos alcanza, y cómo justamente los programas de alta frecuencia están a tope, ¿bien?, y entonces cuando hacemos nuestro plan de trading, ¿verdad?, como lo hacemos habitualmente, ¿bien?, tener en cuenta de que en algunos momentos el mercado está muy rápido y hasta los más, los que llevamos más años en esto, en algunos momentos algunos swings se nos escapan, entonces lo que quiero decir es que no se sientan frustrados con eso, cuando los programas de alta frecuencia se calman, es posible justamente encontrar buenas oportunidades, ¿bien?, pero en algunos momentos está muy, muy rápido y justamente seguimos trabajando en ver automatismos, ¿bien?, porque en algunos momentos está solamente como para robots, ¿bien?, entonces marcar zonas de negociación, el problema mayor siempre es el, como yo siempre digo, el apalancamiento, pero bueno, hay algunos momentos en los cuales nos encontramos aquí, ¿verdad?, por ejemplo nosotros teníamos aquí el pivote, ¿no?, entonces había sido soporte el viernes, ¿verdad?, la zona de pivote, ¿bien?, se había sido resistencia antes, y después está bien marcadita, ¿verdad?, la zona de soporte, de soporte que había sido, ¿bien?, y ya venía el movimiento después del falso quiebre que hicieron acá con las noticias de desempleo, ¿verdad?, yo había hecho en el pre-market un largo utilizando esta entrada acá en 592, y agarré este impulso, como ven, devuelve todo lo que había subido, se apoya, ya no logra hacer nuevo máximo, ¿bien?, y entonces ahí marca, ¿verdad?, marca un canal, ¿verdad?, bajista fenomenal, entonces cuando empieza la jornada, nosotros hacemos el shorteo aquí de este retroceso, y como ven, miren cómo hace el retroceso al punto de entrada, cosa de desplumar a cualquier trail stop, ¿verdad?, que tuvieras, y que para mantener la posición, y entonces si bien es cierto que después volvimos a entrar, ven acá cómo hacen esta maniobra, ¿verdad?, de volver al punto de quiebre, de tocar un poquito más arriba del pivote, cosa de que si alguno tiene algún stop ajustado, te lo vuelan, y ese tipo de situaciones se dio hoy en la semana, ¿verdad?, se dio en la semana más de una ocasión. Entonces, a lo que voy es que vamos a ver si estas semanas se tranquilizan un poquito los programas de alta frecuencia, que en algunos momentos marcan la, ¿verdad?, swings muy importantes y en cuestión a veces de segundos, quiero mostrar también, para ejemplificar mejor, lo que nos pasó, ¿verdad?, como ven acá, hace, por ejemplo, hay oportunidades al alza y hacen rallies que son a veces hasta de 100 puntos, 150 puntos, ¿verdad?, para después sí desplomar, ¿verdad?, pero es en la búsqueda de la liquidez, como ven acá, falsos quíberes para el alza, ¿bien?, y hay zonas como esta de acá, ¿verdad?, que se movía entre 420, ¿verdad?, y 480, estamos hablando de 50, 60 puntos, que son 5 o 6 puntos del Standard & Poor's, pero en cuestión de latigazos, ¿verdad?, que duran cuestión de 5 minutos, ¿verdad?, y entonces despluman, ¿verdad?, en cualquier, en estas direcciones despluman, porque son muy, muy, muy rápidos, una vez que agarra impulso, el precio se desploma para arriba, para abajo, entonces esto es terreno de alta frecuencia, ¿verdad?, terreno de los robots, entonces saber diferenciar y saber ver eso. Entonces, considero que después de todas estas jornadas, el mercado está, ¿verdad?, en una sobreventa, y entonces es posible que terminen haciendo algún tipo de retroceso, quiero fijarme en el chart de, mostrarles el chart de 60 minutos, ¿bien?, lo que ha sido la semana, ¿bien?, y entonces hay una, un denominador común, ¿verdad?, para la semana, y es que una vez que ha perdido mínimos del día anterior, ¿verdad?, el mercado solamente en algunas ocasiones ha hecho retrocesos a buscar esos mínimos del día anterior, ¿bien?, y entonces la tónica ha sido, esto fue el día 31, ¿verdad?, que fue a buscar el mínimo del día anterior, y ya después, una vez que perdió esta zona de acá, de mínimo del día anterior, ¿verdad?, esto es el inicio de la sesión asiática, ¿bien?, en el inicio del año, como ven, varias bajadas, ¿bien?, y en ninguna ocasión fue a buscar ni siquiera el máximo del día anterior, ¿bien?, y entonces se ha estado moviendo en una tendencia a la baja bien definida, ¿bien?, pero como todo, ¿no?, nada baja en forma derecha, sino que antes van a buscar determinados niveles. Entonces, lo más sincero que hubo en la semana fue cuando fue a buscar aquí, que casi toca el mínimo del día anterior. Entonces, es la única oportunidad que en la sesión americana hizo esto, ¿verdad?, y lo mismo acá, en esta de acá, que también que casi lo toca, ¿bien?, y entonces después sí, a pesar de que fue una jornada un poco lateral esta, después al final sí tomó impulso. Yo lo decía en la sala de trading, el viernes estuvimos haciendo trading solamente a la mañana, y les decía, van a soltar papel y esto va a caer, ¿bien?, porque nadie quiere quedarse a la espera de que ahora, dentro de unas horas, abra la sesión asiática, ¿bien?, y que alguno se quede con alguna sorpresa, porque, bueno, en definitiva, a no ser por el viernes, que fue el único día en el cual en la sesión asiática empezaron los índices en positivo, después ya todos empezaron, ¿verdad?, toda la semana en negativo, ¿bien? Entonces nadie quiere sorpresas, entonces el mercado dictaminó, ¿verdad?, que debería soltar papel y por eso es que bajó, ¿bien?, entonces, en definitiva, expectativas con los resultados de las empresas, algunos ya se esperan, ¿verdad?, que van a ser negativos o por debajo de lo esperado, y ese me parece que es el detonante de la semana, porque ya China ya hizo todo el destrozo que tenía que hacer en el mercado, ¿bien?, entonces, vamos a seguir monitoreando eso, la tendencia es, por lo menos por ahora, a la baja, y puede haber algún retroceso para salir de la sobreventa. Bueno, nos vemos el lunes en la sala de trading, que tengan un muy buen fin de semana. Chau, chau.